Agentes de la patrulla fronteriza de la estación de Nogales detuvieron a un varón de origen hondureño que reingresaba ilegalmente a Estados Unidos. Se trató de Miguel Ayala Escoto, de 26 años, condenado en 2017 por agresión sexual en el estado de Tennessee y expulsado del país a principios de 2018. Ahora enfrenta un enjuiciamiento por violaciones de inmigración, incluido el reingreso como delincuente. Gracias.